Aquí estamos todos pa' cantarte tu canción, estamos apiñados como balas de cañón Y es que no hay quien pueda con esta ofición, y aunque un team más tuviera siempre debe el campeón ¡Vete! 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 Ahora vete ahora, no dejes de atacar, ahora vete ahora, porque el gol ya va a llegar ¡Vete! 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 Hay una leyenda que recorre el mundo entero, verde y blanco, sus colores blanco y verde, el sendero Luce en la mañana, en la noche que hoy nos quiero ¡Vete! 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 En este mundo lo que más quiero ¡Vete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!